La lucha contra el microtráfico también tiene que lograr que los jóvenes consigan empleo. Quiero agradecerle al director general y hoy al director regional, Sergio Alfonso Ramírez, quien se vincula a esta iniciativa. Por supuesto, a la secretaria de Gobierno Departamental en representación del señor gobernador, a quien apreciamos y estemos muy mucho por todo el trabajo, a la doctora Tavis Pilar Ortega. Un saludo al delegado de la Secretaría de Gobierno de San José de Cúcuta, Pablo Barrera, a Marta Maldonado, la presidenta de la Federación Comunal de Norte de Santander, que nos acompaña hoy, y a Hugo Rey de Asojuntas, de la Comuna Número 8. Quiero saludar a la Policía Cívica de San José de Cúcuta, que nos acompaña también. Un saludo muy especial. Y a Dana Rodríguez, el integrante de la Policía Cívica Infantil y Juvenil, y a todos aquellos que nos acompañan hoy allí a los medios de comunicación. Bueno, este año se cumple el Bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, que tenía la visión en los padres de nuestra patria de tener una nación grande, la Gran Colombia, en libertad y orden. Y uno de los factores que en este siglo XXI más afecta la tranquilidad, el orden y la vida de nuestras comunidades es el narcotráfico. La mayor amenaza que puede tener hoy nuestro país es una amenaza aquí en el barrio de los Estoraques, es una amenaza para Cúcuta, es una amenaza para el Catatumbo, es una amenaza para el norte de Santander. Y por eso tan importante este evento hoy del Plan 100 contra el Microtráfico, que lidera nuestra Policía Nacional. General Vargas, gracias por el compromiso de usted y sus policías por esta lucha contra el microtráfico. Porque el narcotráfico es la mayor amenaza a la seguridad por tres razones. Porque el narcotráfico que ejecutan y manejan esos símbolos del mal, como el ELN que hace presencia en esta zona, como las disidencias de las FARC, como el Clan del Golfo que también tiene presencia en esta zona, o como los pelusos que tienen presencia en esta zona, se convierte en el instrumento que ellos utilizan para tener un combustible que genera violencia. Es ese narcotráfico el que genera homicidios colectivos. Es ese narcotráfico el que les permite comprar armas para hacer atentados a nuestra población o afectar a nuestros policías. Y es ese narcotráfico el que hoy ha corrompido a la fuerza militar bolivariana y sigue desarrollando en esa narcodictadura un negocio que afecta a la sociedad venezolana con una migración masiva para toda América Latina, afecta a Cúcuta y por supuesto afecta la democracia y pone en riesgo nuestro país, nuestra región. Pero ese narcotráfico tiene una segunda cara, que es la cara del microtráfico. ¿Por qué? ¿Qué hacen los pelusos? ¿O qué hace el ELN? Se llevan el narcotráfico para exportarlo a través de rutas en Venezuela y lo exportan a Estados Unidos y lo exportan a Europa, afectan la salud de los jóvenes allá, pero con eso compran armas. Ese narcotráfico luego lo subcontratan en los barrios como las bandas que hemos visto han sido capturadas en Cúcuta y con ese microtráfico reclutan a los jóvenes y los utilizan de forma ilícita para cometer delitos y les afectan su vida y su futuro. Y ese microtráfico que también es un mal debe ser combatido con toda contundencia porque lentamente destruye las esperanzas y destruye la posibilidad de tener una comunidad tranquila como este barrio de Los Estoraques. Hoy conocí a un soldado de nuestra patria, un veterano, a quien le reconozco, que tiene aquí un apartamento, una vivienda, que le fue entregada. Y lo primero que me dijo es aquí no puedo vivir tranquilo. Y nos lo decía Carlos de la OZ, el presidente de la Junta de Acción Comunal, que no deja salir a su nieto para venir a esta cancha porque vive en intranquilidad. Porque aquí en una olla como esta del barrio de Los Estoraques comienza lo que es el círculo del mal y ustedes lo ven en esa mesa. Una papeleta de esas. Una bicha es el inicio del símbolo del mal. Porque los jíbaros se paran al pie de una olla de estas y comienzan a decirle al joven venga y luego lo inducen al consumo. Y luego de que está metido en el consumo comienzan los problemas en la familia porque se vuelve dependiente y entonces el joven se saca el electrodoméstico para venderlo y comienzan los conflictos con su papá, comienzan los conflictos con la mamá y ahí comienza la destrucción de la familia. Y luego cuando estos jíbaros ven que ya está enviciado comienzan a enseñarle a delinquir. Le dicen dígame si viene el policía. Luego le entregan un arma blanca para que cometa el primer delito o el robo aquí en este parque o en el barrio o en las comunas aledañas. Y luego de que comete el primer robo ahí ven ustedes el segundo símbolo del mal. Le enseñan a robar su celular. Y él va y lo lleva al centro de la ciudad y vende ese celular para comprar ¿qué? Otra dicha de esas. Otra papeleta de esas. Y luego a muchos de ellos los entrenan y los manejan para que hagan el cosquilleo en los sistemas de transporte público. Los meten para a los grupos comenzar a actuar. Luego algunos de ellos los convierten en sicarios. Todo comienza con esa papeleta en una olla de estas. Por eso cada vez que se derriba un muro de una olla de estas lo que estamos creando es esperanza para los jóvenes en el barrio Los Estoraques y en Cúcuta. Por eso cada vez que se derriba una olla como las más de 81 que se han derribado ya en el plan 100 contra el microtráfico lo que estamos buscando es crear esperanza para que las familias puedan salir a trabajar tranquilas. Para que las familias tengan la posibilidad de perder esta zona de miedo y más bien se crea una zona de esperanza donde surja el deporte. donde se pueda salir tranquilo en la noche a jugar un partido de fútbol en esta cancha. En esta cancha principalmente. Y por supuesto lo que queremos en nuestro Ministerio de Defensa con nuestras fuerzas militares y de policía es combatir este microtráfico para que se acabe el delito termine el crimen y se creen confianzas. Pero esto no lo podemos hacer solos porque esto requiere compromiso de la comunidad. Esto requiere compromiso como el de doña Marta que clama que llegue la policía y se trabaje con ella. Necesitamos activar el frente de seguridad para que con confianza los vecinos denuncien las ollas denuncien a los jíbaros porque nuestra policía está dispuesta a actuar. Y necesitamos que se vincule apreciada comunidad a la red de participación cívica para que llamen para que den información para que garanticen que opere y funcione nuestra policía dando tranquilidad dando seguridad como corresponde. Pero en especial es también un mecanismo para crear esperanza y por eso la seguridad se construye con todos. La seguridad no es del policía, la seguridad no es del Ministerio de Defensa, no es solo del ejército sino la seguridad se construye con todos. Comienza con la comunidad y sigue con las otras instituciones del Estado. Por eso el hecho de que aquí pase ahora a funcionar una metodología sacúdete del ICBF es bienvenido porque eso es cambiar la posibilidad de una bicha que destruye a una alegría que construye a través del deporte del emprendimiento y la posibilidad que esté el ICBF hoy aquí es crear esperanza para las familias y que se vincule el Sena significa hoy que ese joven ya no tendrá excusa para decir tengo una oportunidad para capacitarme y para conseguir un trabajo y que esté nuestra defensa civil que pertenece hoy al Ministerio de Defensa en ese trabajo para crear a todos aquellos voluntarios que quieren prestar un servicio cívico en las atenciones humanitarias en los apoyos que hay que dar en las diferentes regiones del país es decirle a los jóvenes tú tienes capacidad de contribuirle a tu país de ayudar a otro y de ser solidario por eso hoy tengan la certeza preciada comunidad que sin tregua seguiremos trabajando en defensa de las familias sin tregua seguiremos trabajando con nuestros policías en defensa de barrios como el Estoraki sin tregua seguiremos trabajando por crear esperanza en Cúcuta en Norte de Santander y que ese sueño que hemos tenido por largas décadas e historia de nuestra patria de tener una patria tranquila con orden y con seguridad se cumpla en este barrio y en todos los rincones de Colombia muchas gracias de que nuestra policía no para no descansa sin tregua mientras estábamos en este evento y de esta mañana desde hace varias semanas había sido solicitado por usted alcalde y por parte de la comunidad de seguir actuando y hoy podemos informarle a la comunidad y a la ciudad de San José de Cúcuta que en actuaciones de nuestra policía en el municipio de Los Patios que hace parte de esta área metropolitana en el asentamiento conocido como Valle de Las Vegas donde viven aproximadamente 254 familias vulnerables humildes que venían siendo también parte desplazadas por la violencia hace muchos años y han sufrido en los últimos meses por el acecho de una banda denominada Los Llanitos que actúan en ese conjunto que yo les llamaba el círculo del mal con Los Pelusos porque se convirtieron en el outsourcing de una banda de Los Pelusos para actuar para acechar para cometer delitos para asustar para amedrentar a la comunidad que estaban lideradas por áreas Visuri y que tenían nueve integrantes de nacionalidad venezolana esa actuación permitió que nuestra policía que había desplazado que esa banda que había desplazado a más de 50 familias nuestra policía esta mañana neutralizara a ese grupo de ocho de nueve de los integrantes de estos de estos grupos ocho fueron capturados en esta mañana de hoy una banda desmantelada para que permita retornar la seguridad a esta comunidad y a este asentamiento quiero felicitar a nuestra policía por un acto contundente nuestra policía actúa aquí en los estoraques actúa en el municipio de Los Patios para restaurar la tranquilidad para todos los colombianos y por supuesto son ocho venezolanos está claro el mensaje que ha dado el presidente Iván Duque a nuestros compatriotas venezolanos les damos todo el apoyo y la solidaridad porque han sufrido una un efecto devastador por la situación económica que ha generado la narcodictadura y con ello hemos sido solidarios y seguiremos siendo solidarios y por eso el estatuto de protección pero un mensaje a los venezolanos aquel que viene a Colombia a infringir la ley lo deportamos y aquel que viene a Colombia a infringir la ley va a actuar en contra de la constitución y de las comunidades lo capturamos y lo judicializamos muchas gracias Ministro buenos días se habla del tema de cinco homicidios registrados acá en los estoraques por el tema del microtráfico pero hablemos de capturas que personas se han capturado con respecto a esto y es otra pregunta los santanderianos se han preocupado por el aumento considerable en las cifras en la ciudad y en el departamento con el tema de los ciudadanos extranjeros ciudadanos del vecino país que vienen a delinquir en la ciudad ¿qué estrategia tienen ustedes a nivel nacional para contrarrestar este delito y para que los venezolanos no vengan a delinquir y a hacer de las suyas acá en nuestro departamento muchas gracias en primer lugar por supuesto la preocupación por los homicidios es fundamental y aquí ya vimos como lo señaló el general Vargas que hay una relación directa entre este negocio de narcotráfico estas disputas de las bandas criminales por las rutas por el negocio para generar y actúa en ese sentido estas bandas y se han generado estos homicidios en el caso de los homicidios señalados es importante tener en cuenta que tres de los responsables autores materiales han sido capturados por nuestras policías y han sido dispuestos ante la justicia por supuesto y frente al tema de los venezolanos que dilema tan grande el que puede tener Colombia pero que respuesta tan magnánima la que ha dado nuestro presidente Duque con una señal muy importante es claro que el origen de los problemas para Venezuela se da en una narcodictadura que conecta con el negocio del narcotráfico y que permitió un deterioro social económico que ha generado la mayor crisis humanitaria en nuestra América Latina 1.7 millones de venezolanos han llegado a Colombia pero la mayoría de venezolanos en muchas épocas duras de Colombia nos apoyaron la mayoría de venezolanos hoy tienen relaciones con colombianos y ustedes lo ven en la zona de frontera por eso la decisión del gobierno del presidente Duque es toda la solidaridad y el apoyo humanitario a los venezolanos que han llegado y el estatuto de protección que ha sido recientemente expedido tiene dos apuestas fundamentales primero dar una estabilidad y permitir formalizar para que haya mejores posibilidades de atenderlos humanitariamente de efectos sociales y de empleo para que no compitan con los colombianos de una forma que no debería ser en materia de empleo pero también tiene un elemento fundamental de seguridad y es que mientras que algunos venezolanos si cometen delitos era muy difícil judicializarlos porque no son plenamente identificados la ventaja del estatuto de protección es que vamos a ir plenamente identificar uno a uno para que no le puedan tomar del pelo a la judicialización que estaba haciendo nuestra policía eso mejora la seguridad y permite actuar de una forma contundente a nuestra policía y por supuesto como lo acabamos de evidenciar allí donde existan delitos de este grupo de bandas como aquella que estaba operando en los llanitos pues tendrán también una mano implacable y una actuación contundente de nuestra policía continúa Laura Serrano periodista judicial de la opinión ministro buenos días hoy ustedes realizan la demolición de esta vivienda que garantías tiene la comunidad para que no surjan otros puntos de expendio en este lugar segundo en la última visita usted dijo que vendría un incremento de 600 uniformados que tanto se ha podido generar esta materia en cuanto a los policías hay o no hay que hay de ese ministro muy bien lo primero es la garantía de que esta olla y aquí seguirá trabajando la máquina hasta derribar la totalidad de esta olla de modo que puedan iniciar los programas sociales y la presencia permanente de nuestra policía y por supuesto de los frentes de seguridad que queremos instalar con la comunidad y además toda la intervención que ha sido acordada por eso es una intervención integral con la alcaldía con el ICF con el SENA con la defensa civil y la presencia de nuestra policía pero adicionalmente la lucha contra este microtráfico tiene que seguir y aquí tenemos unos retos inmensos porque el narcotráfico es la mayor amenaza que ahora se materializa en microtráfico aún tenemos el canal Bogotá que tanto nos duele en Norte de Santander y que afecta la vida y la tranquilidad de los Norte Santanderianos y sobre todo los cocuteños y por eso tenemos que seguir en el objetivo de que este plan contra el microtráfico no pare hoy porque sitios como el Canal Bogotá no se puede permitir en una ciudad es una situación indignante donde sigue el microtráfico siguen los habitantes de la calle y se genera una zona de miedo por eso continuaremos en esta batalla y en este combate contra el microtráfico en la ciudad y relacionado con el pie de fuerza de policía lo que acordamos en el consejo de seguridad con el señor gobernador es que vamos a incrementar ese pie de fuerza progresivamente habíamos anunciado que hubo un incremento de policía 10.500 de incorporación este año 10.500 el próximo año y en la medida en que se fueran graduando serán incorporados y traídos a nuestra policía aquí en Norte de Santander con el apoyo que ha hecho el señor gobernador de financiar las becas en la medida en que esas personas sean graduadas serán incorporadas ese es un proceso progresivo que se hará hasta final de año no sé si tenemos alguna incorporación previa a eso general Vargas vamos en ese cronograma a final de año voy a continuar Daniela Rosas periodista de Noticias buenos días general el pasado 6 de abril ingresó a territorio colombiano exactamente a la parada un grupo armado y generó pánico en la zona de frontera de medio de este hecho murió una mujer y otra persona resultó herida se dice que esto era la crónica de una muerte anunciada porque en muchas ocasiones llegaba información que esto iba a ocurrir ocurrió y la policía se quedó sola no había presencia del ejército en este momento cuando tanto los habitantes lo han solicitado debido a los diferentes enfrentamientos y muertes que se han registrado en este punto se tiene información concreta ministro de quiénes son se dice extraoficialmente que muchos de los cabecillas en territorio venezolano son colombianos ya los tienen identificados le tienen alguna respuesta más concreta de qué grupo fue el que ingresó al territorio colombiano por supuesto hay conocimiento y nuestra policía y nuestro ejército siempre ha actuado en las zonas de frontera lo que está claro es que lo que sucedió esa noche fue una disputa nuevamente por este negocio del narcotráfico entre dos bandas narcocriminales una del ELN del lado de allá de la frontera que disparó contra una casa en donde estaba el grupo de tren de aragua que es una versión nueva de los rastrojos y que tenían disputas en el proceso dispararon contra la casa afectando a una mujer civil por supuesto ayuda actuó de forma contundente nuestra policía y tengo que decirlo desafortunadamente falleció una persona pero si no hubiera sido por la actuación de nuestra policía de forma contundente y previa que llegó al sitio en ese momento se hubiera podido suceder otro tipo de hechos que hubieran sido aún más graves lo que está claro es que en Venezuela siguen operando los grupos al margen de la ley como el ELN en Venezuela siguen operando grupos como las disidencias de las FARC y vemos lo que está sucediendo en Arauca siguen operando las disidencias de las FARC con su versión de la narcotalia que desde allá planean atentados ataques y mensajes que buscan generar terrorismo y temor en Colombia lo que le podemos decir a los cabecillas de esas organizaciones es que aquí hay una fuerza pública un ejército una armada una fuerza aérea y una policía siempre dispuestos a proteger a los colombianos aquí en Norte de Santander por supuesto en Arauca hemos redoblado los esfuerzos y los mecanismos de protección y soberanía y tranquilidad para la seguridad de todos los Norte Santanderianos y de los Araucanos como nos corresponde les corresponderá a ellos asumir las responsabilidades de haber dejado crecer el negocio del narcotráfico y hoy ese régimen conectar con unos grupos que no son más que narcocriminales Wilber Rodríguez de Wilber Rodríguez en la ley un saludo especial para todos los presentes ministro el día pasado el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijo entre comillas que el gobierno colombiano tiene en abandono la zona de frontera que tiene usted para decir y además que otros grupos al margen de la ley siguen operando en toda esta región del Norte de Santander con el narcotráfico dominando salidas entradas en zona de frontera gracias usted lo ha mencionado la mayor amenaza que tiene Norte de Santander y que tiene Colombia es el narcotráfico con esas rentas criminales y con esa disputa hoy tenemos 41 mil hectáreas de coca en Norte de Santander sobre todo concentradas en Catatumbo y lo más peligroso y lo más grave es que hay unos cultivos aquí también en la era rural de Cúcuta y esa disputa de esas bandas criminales afectan la estabilidad de la región por eso la decisión contundente del presidente Duque de nuestra profesión militar es actuar primero con la erradicación segundo con el desmantelamiento de los laboratorios tercero en todo el proceso de incautación en esas rutas que salen hacia Colombia y que ahora quieren utilizar las pistas que tienen en Venezuela estos grupos narcocriminales para exportar su droga a Estados Unidos y a Europa pero por supuesto con la presencia de la fuerza pública lo que viene siendo aquí el general Pinto de coordinando ese esfuerzo esa campaña militar y policial es para desmantelar a cada una de estas bandas y organizaciones los del ELN que quieren hacer presencia en la zona los de los pelusos que quieren hacer presencia en la zona el clan del Golfo que ha tenido las intenciones de meterse y ha estado mantenido controlado por nuestra fuerza pública por supuesto seguiremos actuando en esa decisión pero aquí la decisión de permanecer estar y luchar contra el narcotráfico y esas bandas criminales ha estado desde siempre y permanecerá pero también para hacerlo como lo demuestra el mismo presidente Duque hoy acá para hacerlo con inversión social inició hace dos semanas la troncal del Catatumbo tal vez la vía más pedida en todos estos años en el Catatumbo aquella que va de Tibula a Gabarra y Astilleros una vía que había sido pedida por años y que hoy tendrá una inversión de 270 mil millones de pesos generando la posibilidad de cambiar esa coca por cacao para que siga la palma y para que siga haciendo la inversión nuestra labor en el Ministerio de Defensa con nuestros policías y soldados es garantizar la tranquilidad para que se construyan esas obras y se retome el camino de desarrollo económico y social que requiere la frontera y lo que podemos decirle claramente a Maduro es que cuando hace esas aseveraciones respecto a la frontera lo primero uno que tiene que hacer es no ver la viga en el ojo propio en los ojos de los demás sino en el ojo propio ¿por qué? porque allí lo que tiene que es caer esa narcodictadura que es lo que está generando esta crisis humanitaria y lo que se tiene que hacer es garantizar que los venezolanos puedan retornar como lo que ha sucedido en Arauca que puedan retornar con tranquilidad a sus hogares porque allí se necesita restablecer la democracia Continúa Ana María Rueda de Norte Activo Buen día para todos los presentes señor ministro en estos momentos en el Catatumbo se vive una situación bastante crítica estamos hablando de uno y hasta dos muertos diarios que se estarían presentando en esta zona del departamento entre colombianos y venezolanos ¿está realmente el gobierno nacional enterado de esta situación? ¿qué grupos armados estarían detrás de estos crímenes y qué acciones contundentes señor ministro se van a adelantar aquí? lo primero que se va a decir es que el reto que tenemos acá en Norte de Santander en el Catatumbo como lo he mencionado es las disputas por esas rentas criminales y la erradicación de 41 mil hectáreas de coca que son los que alimentan la violencia hemos desarrollado todas las acciones cuando se han presentado hechos como el caso de los homicidios colectivos recientemente como el homicidio colectivo recientemente en Ábrego se dispuso un plan especial con nuestro ejército nacional de modo que se hicieran los patrullajes en las áreas rurales donde había mayores afectaciones donde vemos que están sucediendo este tipo de homicidios y dependiendo de cada zona podemos afectarlo hoy me informaba en el alcalde usted lo puede ratificar que los avances en materia de seguridad permitido reducir el número de homicidios en el caso de Cúcuta en las últimas semanas comparados con el año pasado ese es un buen camino y eso significa que las operaciones y el trabajo que está haciendo nuestra policía está funcionando y por eso tenemos que continuar en el caso de Tibú y en el caso de Catatumbo tenemos un reto mayor por eso se ha dispuesto con el general Pinto el poder desarrollar especialmente en zonas críticas como es el caso que en la zona de Tibú de despliegue de fuerzas adicionales lo dijimos en el consejo de seguridad pasado de dos pelotones adicionales para poder reforzar esos sitios de frontera en donde sabemos que están pasando y quiere tener presencia estos grupos que están en disputa de esas rentas criminales lo hemos venido haciendo de forma contundente sabemos que se requiere más y por eso estamos hoy aquí haciendo una lucha contra el microtráfico por eso estamos hoy aquí diciéndole que continuará la erradicación y que va a haber más presencia de la fuerza pública para garantizar esa tranquilidad que se merece y que necesita Norte Santander pero aquí lo que tenemos que luchar es de forma contundente lo que no se puede permitir es que en algunas zonas de Catatumbo cuando entre la erradicación manual le hagan azonadas a nuestros policías y soldados lo que no se puede permitir es que en algunas veredas en el Catatumbo no quieran que haya presencia de la fuerza pública y la rechacen porque lo que están permitiendo es que crezca el narcotráfico y que no haya presencia institucional que es lo que origina que esa falta de presencia institucional estos grupos narcotriminales tengan espacios para seguir cometiendo sus delitos y nosotros eso no lo vamos a permitir estamos en el Catatumbo y seguiremos con presencia en el Catatumbo cerramos la rueda de prensa con la pregunta de Ricardo Villamizar de Caracol Radio señor ministro muy buenos días el tema de la aspersión con glifosato ya se tiene una fecha prevista para iniciar en la región del Catatumbo que decirle a las comunidades que están temerosas primero por la situación de seguridad que se está viviendo retaliaciones de grupos armados ante esta posibilidad como lo hemos evidenciado hoy una mata de coca que se siembre en el Catatumbo termina en esta olla una mata de coca que se siembre en el Catatumbo permite que se forme una papeleta de estas y una bicha que genera muerte destrucción y miedo aquí en esta olla en el barrio de los Estoracas no es un problema internacional no es un problema de Estados Unidos no es un problema de Europa es un problema nuestro que afecte directamente a los jóvenes y a los barrios como lo vimos hoy aquí en el barrio de los Estoracas por eso la decisión del presidente Duque de nuestras fuerzas militares y de policía es combatir como la mayor amenaza a Colombia el narcotráfico y el narcotráfico genera tres problemas muy graves que lo vimos hoy uno violencia porque con esa papeleta que venden acá o con la que exportan compran armas como las que vemos en esta mesa y atentan contra la vida de los colombianos porque compran elementos de minas para afectar por ejemplo con minas antipersonas los policías y soldados que operan en la zona del Catatumbo la mayor amenaza es contra el medio ambiente porque es en los cultivos de coca en donde una hectárea destruye y deforesta dos hectáreas de coca porque es en esos laboratorios donde se forma esa masa química en donde le echan gasolina le echan agua luego lo vierten a las quebradas y los ríos al pie de los laboratorios y porque es ese narcotráfico y esa hectárea de coca la que permite que lleguen estas papeletas y bichas y pierdan la esperanza y la posibilidad de que los jóvenes progresen como corresponde a esta generación por eso los combatimos con decisión y los combatimos como primero con programas de desarrollo alternativo para sustituir coca por cacao como lo vemos que está pasando en el Catatumbo con programas de erradicación manual con soldados y policías que hacen erradicación manual con nuestros campesinos de los grupos móviles de erradicación pero hoy tenemos 154 mil hectáreas en Colombia todavía hay coca solo en Catatumbo tenemos 41 mil hectáreas cada hectárea que permanece allí es una hectárea que genera más violencia más afectación al medio ambiente y más afectación a los jóvenes por eso tenemos que acelerar la reducción de esas hectáreas de coca la aspersión por precisión es un instrumento más no el único que operará de acuerdo con las condiciones que ha dado nuestra corte constitucional y para los cuales se ha preparado la policía es una aspersión por precisión que permitirá afectar que cultivos los de grandes extensiones cultivos donde hay presencia de grupos armados al margen de la ley que son los que colocan minas antipersona que dejan mutilados a nuestros soldados cuando operan en la zona que son los que buscan planear ataques con francotiradores para dispararle o a campesinos o a soldados o a policías que están erradicando es en esas zonas donde operará la aspersión con precisión hasta el momento hemos dado pasos importantes salió el decreto la semana pasada este principio de semana y lo que esperamos es cuando el consejo nacional de estupefacientes haga las evaluaciones sobre el estudio de salud y los estudios ambientales nuestra policía entre a la fase final de preparación y saldrá a hacer la operación de aspersión por precisión con esas características señaladas inmediatamente se den esos dos pasos iniciará esa aspersión por precisión mientras tanto seguiremos dando desarrollo alternativo y erradicación manual muchas gracias